No, ya hermano, ya, ok, estamos en esta fecha en Maipú, Catamarca, intercomunales, para la mitad, para el Miss Season, tenemos a Drizze, un fuerte aplauso para Drizze, poquete, de la casa, Luke en sí, fuerte aplauso para Luke en sí hermano, ese es el apoyo, y un aplauso para Rata, a cuatro y a siete, ya cabros, es cuatro por cuatro, cuatro pasadas, letra A. Me alejo, eh, deja una vocal, A, A, K, Respect, Puno, no, no, dale con la R, a ponerle dos letras, dos letras, R, R, R y A, R y A, R, 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 el que diga RAM, pierde, o RAE, RAM, RAE, rápido, Rapaz, R, R, Póndale, bueno pues sin matar espacio por la fecha, Sí, cabros. ¿Qué parte? Un poquito de espacio, hermano. ¿Qué parte? ¿Qué parte? Yo, hermano. Luke en sí. Rata y termina de la hice. Ya, hermano. ¡Grabes! Hola, YouTube. ¡Una mano arriba, cabros! ¡Bien! 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 ¿Qué parte? ¡Bien! ¡Bien! ¡Tres! ¡Dos! 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 Composición, parto mi patrón y mi rap se contrae. Parte Luke en sí. El recorta al queque y se las trae. Solamente yo tengo la A y la R. Disparo con mi arma contra el rata. Chuca en la RAE. Es como AR de Argentina. Mejor ráfaga para la pose latina. Tengo para tratar a la rata. Al atar para atar camudos. A atatar que este weón no va en el Qatar. Porque yo tocando sería como Slash. Y si quiero te hago un splash. Trabaja, plasma las palabras, hablan, balan. Porque le hago una conmemoración a Snatch. ¿A qué te trabáis? Pa' que eris tan weón? No te pesco. Dentro de tu improvisación. Tú eres el rata. Hago un ritmo. Me nerfé. Estoy roto. ¿Verdad? ¿Quién era Iphone? No sé tampoco quién soy yo. Así que se nota que me importa. No sé qué pasó. La A es solamente pa' empezar. Tenía que llegar a la C, pero la R puso su lugar. La otra letra no la voy a decir. Así que voy a rimar con A. Porque este weón contra mí va a quedar pa' la cagá. Ni siquiera sabe dónde está. No sabés quién soy yo. No sabríamos quién eres vos si no conocemos a tu papá. Pero qué me estáis hablando. Y qué clásico de que mi papá me están tirando. Si la A en el vocabulario están empezando. Cómo le enseñan a los niños la A. Por algo hay que empezar. No weón. Y hay que terminar por el final. Así que digamos la misma mierda que me querís contar. Vos nunca te sacaste una A. Yo sí me saqué una A. Pero vos no porquerís saco wea. Nunca caminaste solo en la verea. Yo la otra wea no la voy a decir porque me limita. Y a diferencia de ustedes me da más pelea. A. En serio. Dime qué se siente. Y que hablís de mi papá no es inteligente. ¿Sabís por qué la metiste a tu bruto? Está llena de referente. A. Se me olvidó porque en esos momentos vende. A. Mi rima te interfiere. Yau. No soy ni el estuche ni tampoco el cierre. Pedirle una buena rima a Luke FC. Es pedirle al Drizze que me alitere con la R. Eso nunca va a pasar. Es como ver ganando un escenario grande. Tampoco va a acabar. Hermano no soy saco wea. Si conocemos a tu papá. Y eso que el weón es más importante que vos ni rapea. Ni rapea pero no destaca el Drizze. Normal que mi rima te atraca y te mata a ti. Este rapero no pronuncia las R. Que se cree. No hables de la A. No ganáis si no está el Anakin. No. No está el Anakin me dices tú. ¿Quién eres? El hijo del papá de Luke. Fue como un déjà vu. Última. Fue como un déjà vu con fluidez. Ahora con la A le pongo el estrés. Este weón el hijo del papá del Luke. Y vos que en Chuchari? El hijo del papá del Plex. Tiempo. Fuerte el aplauso para este hermano. ¡Bravo! Un fuerte aplauso para esta exhibición. ¡Vamos cabrón! ¡Vamos cabrón! ¡N Versículo! ¡Nost από sonido sexual del Papa Galiba! ¡Ahhh! ¡Combia! ¡Dentrón! ¡Eh! ¡Dentrón! ¡The millennials taipea! Yo vengo a subir como espuma Hermano, que pongan cumbia, no es algo cuma Porque yo rapeo bajo la luz de la luna Yo en la luz del sol Que también sería la misma Está más buena la exhibición de mis compañeros Yo soy el Ejol Papalup ¿Vos crees que eso está bien? Como decías, siendo la mascota del Fletch Y dígame, ¿quién carajo es usted Acompañante del último campeón de la DEM? Hermano, ¿y eso te parece perfecto? Voy a decirte algo concreto Por lo menos este juegón sabe caminar solo Y no anda como Perkins pidiendo Que lo dejen en el metro No sé negar cáncer cuando tengo en esto No tienen ni criterio Me tiráis los punchline que tenéis premeditados Lo que para mí es un trabajo, tú te lo tomás en serio ¿En serio? Eso es lo que me estáis diciendo Porque yo al momento entro Y con mi arco te plecho Voy a ser el que quiere ir a dejarme al metro Cuando ando solo, te creí mi hermano Y no te he dado el derecho No me he dado el derecho No tenéis variedad Este juegón ni siquiera tiene creatividad No me ha dado el derecho, eso es verdad Pero tu padre me dio algo que se llama seguridad Y la vais a perder acá Así que no inventamos tanto Una buena volada Sabes que es la diferencia en esta gloria Yo estoy rapeando y respondiendo Ustedes están gritando con euforia No te dio seguridad ¿Vos crees que esa rima fue buena? Mentira Nena, creo que te salió muy fome No te dio seguridad Como lo decían los patrones Si no tenés seguridad no iba a soltar tu oración Hermano, la última vez que fuiste solo y no estaba ahí Querís que te recuerde lo que te pasó en la compa de Free De esa mierda quería hablar La única vez que te solté la correa Te robaron el celular No se sienten en la laguna Seguridad tiene el que el arma empuña Quien no hablaba ya de hablar de seguridad Vos weón Si eres conocido por comerte la uña Por la uña eso es lo que me ha tirao Y que me robaron el celular en Meli Pilla weonao Pero me lo sacaron sin que me diera cuenta weonao Me vieron y se sintieron intimidado Se vieron y se vieron intimidado Si se hubiesen intimidado primero el celular No te lo hubieran sacado A weonao si solo le roban a los niñitos desolados Frente a tu tupidez yo no socumbo Elige tu camino pero cambia ese rumbo Me ven y se sienten intimidado Mientras me dejan como weón Me alumbro Me alumbro Me alumbro Es lo que hay tirao Quiere rimar conado Entonces te la continúo pospado Le roban a los niñitos Pero sería un gran ton culiao Y dime no tan coboteado Tiempo Fuerte el aplauso para este segundo round Oye cabrón fuerte aplauso por mano Oye oye esto es respeto no 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 pesquen las rimas del dryshed del rata Esto es respeto son hermano Vamos a paquearlo tío Cabros Ahora termina rota Chivo parte Luffy Parte Luffy Doble tempo Cachepum No pero hay que terminar No pero el rata ¿Entre ustedes quien partida? No hay que terminar Primero, segundo, tercero Ya el último round ¡Siii! ¡Siii! ¡Dobletem! ¡Una buena ría, cabrón! ¡Tien, ten, ten! ¡Libre, cuatro! ¡Cuatro, libre! ¡Se la damos en tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Sí! 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 ¡Más que la vida! Pero es lo mismo porque te van a gritar Un celular no vale más que la vida Pero uno la vida te puede salvar Así que, hijo de perra, te juro lo que yo veo Como piso, lo veis como techo Dijiste que era tu hermano Ahora acabáis de darme el derecho Tiene el derecho y tiene el alarde Todos los compadres, no me sirve la mierda Simple, solo me pongo en el sample Perdieron el celular Busquen en otro lugar, a mi me llamaban Decía la muerte, yo le corté Y que llame más tarde Que llame más tarde, que llame más tarde Y vos crees que esa mierda fue tan under No te di el derecho a ser mi hermano Pero no es mi hermano por estar en el parque Así que esa mierda la me tiraste Si todos somos hermanos, que arriba del sample Y si no te consideras mi hermano, yo dije que era la era Y me retracté de lo que dije antes Y así piensas ser un poco de la realeza Solamente sé que yo ya te puedo matar de una manera Que ya viene y ya toma tu cuello lleno y estoy atreza Solamente sé que yo tengo el estilo Que ya viene demostrando que ya puede matar hasta yo te presa Hermano, para mi un hermano no es lo del parque Hermano mío, se sienta en mi mesa Era buena si la calzaba Pero da igual, siempre le celebran Aunque no nos comenta para nada No tengo un hermano Todo lo que hacen ellos siempre ha quedado en vano El último hermano que tuve Lo están celebrando un domingo de Ramos Domingo de Ramos, un domingo de Ramos Y almo el fruto no venta como Ramos Te clava la rima dentro de la tarima Esa rapera me cree que me elimina Se sienta en tu mesa tu hermano Y cuando está en una situación de riesgo de su vida Te apuesto que vas a hambre un hermano Y le niegáis un plato de comida Hermano, a cuántos hueones de aquí me he rajado Cuando le he dado el bajón El que diga que no, levantó la mano Viste, era su única opción Así que, hijo de perra, te juro por Dios Que hoy día yo tengo el coraje Como que no te he dado plata Así cuando te iba y pa'l metro te pagaba el pasaje Pero fragua, yo igual, pero el de rancagua Me la chupa, el buen salumbra que le compra la comida a otro Y me debe tres lucas Eso no es parlante, ustedes rapean y yo rimo al instante En el micro, te gano porque eres puro perro chico Me hables de comida en el micro Y dijiste que me pegaba el pasaje Eres un amigo con el pico ¿Cómo le sacáis eso en el micro? Te estoy ganando porque eres puro perro chico Te sacáis la comida con los otros Pa' que te regalen gritos Oh, pa' que le regalen gritos Da lo mismo porque este hueón no tiene mérito Que sabe que yo ya vengo a matar al niñito rata Que puede, que, pesar que es métrico Hermano, vos me ganáis Estás esquizofrénico Te debo tres lucas Dime, ¿cómo te lo pago? ¿En efectivo o en débito? No me nombra No soporta Yo tengo aquí calvo para mostrarte Tu plata no me importa Feliz gris pagarme Feliz que muestres la plata Nah, esa otra cosa ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso para la exhibición, cabros! Te la voy a pagar con mi, Julio No, corta Cabros, los beats son de Brone David Maker Y Chicho ¡Sí! ¡Ya démosle!